Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno Y el capitán le pregunta cual es la gente que manda Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía ¿Cuál es la gente que guías? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado y la causa que juzgo? Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres De los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita Para tenerse por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela